Hola, bienvenidos a The New Babylon Honda. Mi nombre es Gerson. Hoy aquí tengo el Honda Passport Elite. Este carro es especialmente para una familia grande y si usted la quiere ocupar como para aventuras, quiere ir a la playa o quiere ir a las montañas, este es el perfecto carro para usted. ¿Podemos verlo adentro? Ok, ahora estamos adentro del Passport. Déjeme explicarle lo que el Passport trae. Tiene un Surround. Tiene también un cargador inalámbrico. Tiene también calentamiento en las sillas. Este carro es muy tecnológico. Tiene el Braking System. También tiene los sensores en los lados, en los retrovisores. Si usted se quiere cambiar de línea, el carro le avisaría que usted no se tiene que cambiar. Y también tiene el Apple CarPlay. Ahora déjame enseñarte la parte de atrás. La puerta se puede abrir automáticamente, especialmente si tú haces compra y tienes cargadas tus manos, tú puedes abrirla automáticamente. Tiene ese espacio extra por si quieres guardar cosas. O si tú quieres poner algo mucho más grande, tú solo aprietas ese botón y puedes poner todo como plano para poner como cosas más grandes. la puerta se puede abrir. Espero que hayan disfrutado ese video como les expliqué del carro. Si usted está interesado en venir a ver ese vehículo, ven aquí y pregunta por Gerson. Estaré aquí con gusto para ayudarle.